¡Suscríbete al canal! Si no me equivoco eran 5 dioses los que quedaban en Olimpo, contando a Zeus Y si esto ha empezado así de rápido, cargándose a Poseidón, entiendo que de aquí al final nos vamos a cargar al resto ¡Ah! ¡Ah! ¡Que está aquí Zeus ya! ¡Ah! ¡Hola! Las zarpas de la muerte no me vencieron Las hermanas del destino no me retuvieron ¡Y tú! ¡No verás el final de este día! ¡Porque hoy voy a vengarme! ¡Eres un impertinente! ¡No voy a seguir tolerando tus insolencias! ¡Eres un impertinente! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera sea el currón de este día! ¡No podré resistir mucho más tiempo! Si te ayudo, cuadremos los dos. Zeus vuelve a ganar. Por destruir a Zeus, fue por lo que me salvaste de morir. ¡Yo te salvé para servir a los titanes! ¡Permíteme que cumpla mi venganza! Escucha atentamente, Kratos. Tú eras un simple peón, nada más. Tú no debes preocuparte por Zeus. ¡Esta es nuestra guerra, no la tuya! ¡Gaia! He vivido como un guerrero. He muerto como un dios. He sufrido el peor de los sacrificios. Y he sido condenado. Yo venceré al Olimpo. Cumpliré mi venganza. Y así es como le da un contexto a crear un tercer juego. Porque claro, imagínate, llegas a Zeus, combate contra Zeus, lo matas y se acaba. Pues no. ¿El contexto cuál es? Zeus ataca a Gaia y a Kratos. Los tira. Gaia dice que no puede sostener a Kratos ahí. Ah, que me están robando vida y la magia. Ah, vale, sí, sí. Bueno, eso. Que ataca a Gaia y a Kratos. Gaia dice que es la guerra de los titanes. Que Kratos no se tiene que vender. No le deja... Que se quede ahí agarrado a... A su espalda. O sea, a su cuerpo. Y... Y en esas estamos. En esas estamos en las que Kratos ha caído. Hemos perdido la espada del Olimpo. Me han quitado absolutamente todo lo que tenía hasta el momento. Y... Y ya está. Ya tienes contexto generado para hacer un tercer juego. Eso sí, nos hemos creado a Poseidón en el... En la introducción. Ha sido... Ha sido un inicio fuerte, ¿eh? Reino de Hades. Ah, qué bien. Reino de Hades y Kratos medio muertos. Yo no sé cómo ha sobrevivido esta caída. Bueno, es que Kratos... Ya ves tú. Kratos tiene mil vidas. ¡Hombre! Kratos tiene mil vidas. Y yo... Yo no... Al sacrificarme por el dios Zeus, ascendí a un plano mucho más elevado. Aún puedes pertenecer al Olimpo. Las apariencias a veces engañan Kratos. Como los hijos de Olimpo. Tal vez. Pero recuerda. Mi muerte la produjo tu espada. Mi espada buscaba a Zeus. Sé rápida con tus palabras. Mientras hablamos, la guerra por el Olimpo sigue adelante y hace sufrir al hombre. ¡Que sufran! La muerte de Zeus es lo único que importa. Zeus no caerá tan rápido como Ares. Para destronar al rey de los dioses, es preciso que busques la fuente de su fuerza. La llama del Olimpo. Una vez te sacrificaste para salvar a Zeus, ¿y ahora deseas destruirlo? ¿A qué es debido este cambio? He visto verdades, donde antes no las había. Quizá esto te haga recobrar la confianza. Estas son las espadas del exilio. Te servirán de guía durante la búsqueda de la llama. ¡Gracias! Recuerda, mientras Zeus siga reinando, no habrá esperanza para el ser humano. Apaga la llama, Kratos, y los cimientos que sostienen el Olimpo caerán. Hay una cosa que no me gusta, cuando aparecen personajes así, rollo fantasma, rollo espíritu. Y es que hablan como con la voz así enlatada, en eco, y se escucha mal, y se escucha bajo. No sé, en el vídeo se escuchará mal, pero es que yo también lo estoy escuchando mal que estoy jugando. Pero bueno, vale, me ha dado Atenea las espadas del exilio. Atenea ahora quiere acabar también con Zeus, y parece que nos va a ayudar en el camino. Estas espadas serán tu aliado más poderoso contra el Olimpo. Vale. Bueno, y como ya habéis visto, pues partimos de cero. ¿Eso qué es? Este es el destino del gran viaje en el que todos embarcan y en el que nadie puede regresar. Vale. Pues... Pues vamos. O vamos. Aquí experiencia. No va a venir bien esto para ir mejorando armas y tal. Esto... Vale, los jarrones también me han solto la experiencia. ¿Lo ves? ¡Uh! ¡Ojo de gorgona! Vale. A mí no solo hay que reunirse ahí para... Eh... Tres, perdón. Para subir. Hola, buenas. ¿Cómo estamos? Lo hace el... Estaba esperando que hiciese el ataque este giratorio. ¿Cómo lo hace con estas espadas o qué? Parece que no. Te pulsa L1 y pulsa círculo para agarrar a un enemigo. Vale. Bien, te hemos visto también lo del ariete, ¿no? Bueno, que ese no... No lo he usado del ariete. Estos enemigos ahora mismo duran muy poco. ¿No había algo por aquí a la derecha? Sí, sí que hay. R1, esto que es. Puerto de Imperium. Quienes poseen el alma de un dios verdadero pueden pasar. A mí no me deja pasar. No sé si en algún punto podré pasar por aquí. No creo que vaya a repetir yo... No creo que Kratos vuelva a pasar por aquí. El camino parece que es ese de la derecha, aunque por aquí puedo agarrarme. Por allí puedo ir, a la izquierda. Agarrándome por ahí. Voy a guardar. No sé por dónde es, eh. No sé si es de la derecha, si es izquierda. Por la izquierda hay enemigos. Si hay enemigos puede que sea por ahí el principal, ¿no? Ah, vale. Mantengo las alas, eh. Mira, pues... Interesante saber que mantengo las alas. A ver, esto parece más importante que lo otro, ¿no? ¿Hades? Ejército de Esparta. Invoca una falanza defensiva de escudos y lanza para repeler a tus enemigos. Vale, está guapo, ¿eh? Vale. Oye, me parece que se queden cojos algunos, ¿eh? Me parece los zombies de Call of Duty. Ah, me deberé ir tomiéndote, sufrí. Esto... Eso tiene que ver que se va a ir en algún momento. Vale, bueno. Me van a salir ahora 30 enemigos de cara, ¿verdad? Hola. 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 Venga, hasta luego. Vamos, 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 vamos. Venga, tú. Chao. Chao. Eh, eh, eh. Atrás. Venga. Y venga. Eh, eh, eh. Tú, 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 tú. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Más? Tan bellado de llegar allí, ¿no? No, pero es que otro. ¿Más? Creo que podría avanzar y dejar a estos atrás, pero bueno, vamos a matarlo. Que por lo menos me suelta la experiencia. Que nos vendrá a lo que trae bien. Nota escrita por un arma torturada. Esta oscuridad opresiva no es lugar para que ganzcan flores delicadas. Esta noche a petición de hades me uniré a su mesa, pero juro que mañana abandonaré este lugar horrible contigo a mi lado. Nada me separará de ti, mi querida Persephone. Persephone. Persephone me suena, eh, también de la mitología griega y tal. Esto, si es que ahora mismo viven de todo, tío. Voy a pillarlo, pero... ¿Me he pillado ahí? Mira, he pillado una mezcla de experiencia y magia. Me voy a pillar el saludo de aquí, aunque voy a tocar. Prácticamente. Y por cierto, me he saltado el otro lado, no sé, es que no sabía por qué ahora, la verdad, me lo tenía que jugar a uno y he ido por el principal. No sé si en algún momento podré volver al otro. No creo. ¿Esto qué? Eh, hola, buenas tardes. Pero bueno, pero bueno. ¿Cómo se ha lanzado por mí? Venga, venga otra vez por acá. Venga, venga. Venga. Vale, me la he cargado. Tenía para hacerle el... No. Tío, esa es la que me ha metido. Venga, va. De esta no te escapas, eh. De esta no te escapas, eh. Que no, que no, que no, que no, que no te vas. De decapitación de gorgona, arrancarle la cabeza, obtener el sobre de magia y los enemigos cercanos quedarán petrificados. Hostia, son nuevos, eh. Eso de que los enemigos cercanos queden petrificados, no ocurría antes. Va, siguiente puerta. Voy a tope de todo, tío. Ahora mismo tengo muy poca barra de salud y de magia. Camino a la izquierda. Oh, camino a oeste. El camino está cubierto de zarzas. Ahora no se puede atravesar. Vale, ahora no se puede, pero se podrá. Es que me he holado. Tú puedes liberarme. Lo único que me queda es mi arco. Por favor, libérame. Y será tuyo. Vale. El tío este es el que leíamos antes, ya con Persephone. Vale, hay una palanca allí. Este está abierto. ¿Te quieres callar? Estoy mirando que es lo que tengo que hacer. Porque desde ahí he intentado saltar y no llegaba. Aquí estoy viendo una bestia. Voy a disparar fuego a través de la reja. Vale. Primer puzzle, ¿no? Parece que tenemos aquí. Hay de magia. A ver cómo lo hacemos, ¿eh? Si me prendes fuego, no podré ayudarte. No te voy a prender fuego, tonto. Esto lo puedo tirar por aquí, ¿no? Vale. Tendré que usarlo para algo, ¿no? Pero esto, esto es para moverlo aquí, o no. ¿Qué pasa si yo ahora bajo esto? No, no vale para esto. Pensaba que sería para esto. No, es que no sé entendiendo lo que tengo que hacer, la verdad. A ver, dice que esto es muy inflamable. Y ahí está el perrito este. El perro este echando fuego. Uf, qué maravilla que coja velocidad con esto, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Y ahora podemos usar esto para ascender. Amigo mío, vale. Solo nos queda abrir la... La compuerta, que para abrir la compuerta tengo que... Subirme... En el... En el... En esto. En esto que no sé qué nombre tiene. ¡Alla la boca! Rápido, 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 rápido. Ha faltado poco. Vale. No se lo vea algo, la verdad. No se lo vea, esa bestia. ¡Ey! Oiga. Necesito que venga, ¿no? ¿O qué? Necesito que la bestia venga aquí, ¿o qué? Aquí ya veo que no viene. ¿Lo mato? No sé si tengo que matarlo, ¿eh? No tengo ni idea, pero ahora mismo tampoco estoy viendo otra cosa para hacer. Oh, qué guapo. Esta sí que no me la esperaba, ¿eh? Qué guapo, ¿no? Oh. 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 Lo siento. Qué guapo, tío. Sí, que me lo acabo cargando, ¿no? Pero ha estado guapo, tío. Montarlo y poder utilizarlo. Vale. Arco de Apolo. Arco fogoso que de antaño perteneció a Apolo. Oye, me gusta que ahora con las habilidades y estas cositas, te pone los huecos que tiene de mejora. Este, por ejemplo, el arco de Apolo, parece que tiene dos. Me gusta eso. Vale. Vale, y ahora, ahí arriba, por favor. Déjame disparar a estos señores de aquí arriba, por favor. Vale, si es que ni os voy a disparar, si es que os voy a matar así. Estaba intentando disparar y no me apuntaba. Vale, eso lo hemos visto antes. Pues habrá que volver, ¿no? A ver. Vale, ¿vale para algo esto? Ah, sí, sí, sí. Sí, vale. No sé qué hay ahí, pero... ¿Cómo me voy a ir? ¿Cómo voy a ir a ir a ir a ir a ir a la ciudad? Vale, está lejos. Ah, que esto ahora no sube. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Qué prueba? ¿En serio? ¿Cómo llego hasta aquí? Ahora sí, ¿cómo acabo de llegar? Vale. Sabía que aquí había algo, ¿eh? ¡Pluma de Fénix! Ok. Tenemos una de tres. Igual que los ojos de Gorgona aquí van de tres en tres. Cosa que agradezco porque así me sube antes la salud y la magia. No parece que haya más zarzas por aquí, así que nos vamos. Porque aquí no hay nada. Vida y magia. Voy a coger magia, pero... Estamos bastante bien. Nuevas zarzas. Pues nos vamos de vuelta. Y aquí. Flecha cargada. Oye, llevo tres mil seiscientos de experiencia. ¿Podemos hacer alguna mejora? ¿Alguna cosita? Cuatro mil. No podemos. No pasa nada, ¿eh? Estamos cerca. ¡Uf! ¿Cómo se le ha complicado la historia a Kratos? No, ¿cómo siempre se le complica la historia a Kratos? Sí. Cuando parecía que tenía Zeus ya ahí para rematarlo. No te esquerita por un alma torturada. La melodía sigue sonando y nunca cesará. La canción habla del dolor y la pérdida. Las conozco bien, pero puedo soportarlas. Cuando la canción habla de esperanza es cuando más me amustia. Me hace ansiar lo que nunca podré tener. Sí, esto es que lo mato. Creo que no había ninguna necesidad de matarlos, pero... No hay ninguna necesidad de matarlos. Yo los he matado. Esto lo puedo quemar. ¿Vale? El camino es el de la izquierda, no hay otro. Cuernos de Minotauro, esto es nuevo. Para aumentar el poder total de tus objetos. Es que nos ha salido una barra amarilla debajo de la magia. Que se gasta con el arco. Que se gasta con el arco. Supongo que es esa... Que es eso lo que nos va a subir con los cuernos de Minotauro. Vale, me parece interesante. Me parece interesante. Hola. Ah, muy bien. Puedo agarrar a... Puedo agarrarlas, o sí. Buena forma de ir matándolos, eh. Bueno, lo que pasa es que igual son demasiadas, ¿no? No es mala forma, lo que pasa es que son muchos, eh. Mira. Ya nos vamos a plantar... Mira, ahí está. Vale, vale, vale. Me avisa el juego de cuando puedo hacer alguna mejora. A estos les voy a meter fuego a todos. Me he entrado por ahí por su culpa. A ver, 4.000. Tenemos esto. Tenemos el arco de Apolo. Ah, pues todo. 2.500 solo. Igual no renta más, porque con las espadas siempre acaba pasando que nos haga una espada mejor. Vamos a mejorar el arco. Uy, me suena el mando y todo, eh. Qué guapo. Vale, 2 ya aumentado. Ah, y ya está al máximo porque esto no tiene más mejora. Ya lo hemos visto que solo tenía 2 huecos. Vale, las espadas tienen para mejoras a nivel 5. Bueno, pues... Pues... Vámonos. ¿Esto qué? Un remix. Un remix de experiencia y... Y salud. No, no. Aquí, pegadito, pegadito. Pero cae gente por aquí, ¿no? Yo no sé si tenía que esperar a que... Para no... Chocarme con nadie. Pero yo lo he cogido en el pasado. Estoy viendo que en una de estas voy a saltar y me voy a chocar con uno de estos, eh. ¿Qué pasaría? No sé si quiero saberlo. ¿De izquierda? Porque a la derecha no le agrada. Parece que sí que es por aquí. Pues igual no es por aquí. Porque pillamos el ojo de gorgona, pero... No parece que sea aquí. ¿Arriba? No. ¿Derecha? Aquí es donde estaba antes. Voy a ir ahora por la derecha al lugar de la izquierda. A ver si hubiese algo. Sí. Sí, sí que hay. A ver, al techo. Estaba ahí que no sabía dónde meterme. ¿Por qué no paran de caer cadáveres, tío? ¿Cómo lo ha explicado ya? No paran de caer cuerpos, tío. Pues es el inframundo. Hay un mensaje grabado a la placa. Cuéntame. Aquel que pretenda ser juzgado debe completar antes las pruebas de Erebo. Bueno, ya sabemos que es lo próximo que tenemos que hacer. Las pruebas de Erebo tenemos que hacer. Vale, aquí hay un librito que nos va a contar qué son esas pruebas, ¿verdad? Prueba 1. Los condenados. Los extraviados del mundo de arriba, temerosos, no podrán escapar de sus pecados. Derrota a todas las almas en pena y a los esbirros que determinan su destino. Ahí empieza ya. Vale. Pero si estos parecen simples mortales. Parecen, no. Son simples mortales. Bueno, estas manos que salen aquí ya del suelo, no. Estos ya no parecen simples mortales. Eso ya no sé lo que es. Ah, que si se las lleva, si se llevan a los mortales estos, de repente se convierte en... No sé en qué se convierten, pero se convierte en algo, en cosas. Vale, bueno, no me molesta mucho esto. Hay que mirarse que muere de un golpe con la joda. Y los convertidos también, ¿eh? ¿Ya está? Prueba 2. Los extraviados. ¿Por qué las almas condenadas del Hades siguen buscando la salvación? Si su castigo es eterno. Acabo con los almas errantes antes de que engrosen el ejército de Hades. Hola. ¿Es un centauro? Ah. Vale, vale, vale. Tengo que evitar que vayan contra la pared. Tengo que evitar que vayan contra la pared. Ya eso se ha ido. Porque si no son bastante más duros de matar. Tú, ¿qué te puedo hacer a ti? Hostia, lo mal que el resto se sigue moviendo, ¿eh? Mientras yo ataca a este. Puñalada del Minotauro. Al matar a un Minotauro de esta manera obtendrás orbes de salud. Vale, esto es un Minotauro. Mátalo, mátalo. ¿Listo? ¿Listo? Simplemente hay que matarlos a todos. Dios. Yo, 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 yo. Yo, si, yo, si, que, si, que, si. Uf. Claro, también he transformado al minotau Mierda, me he equivocado De botón Vale, segundo intento Vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Mira, acaban todos convertidos en piedra porque utiliza la cabeza de la medusa ¿Cómo se llamaba, tío? Medusa no se llamaba O bueno, creo que Medusa era el nombre de una en particular Da igual No, 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 quería guardar la partida Y por orden de Zeus, somos los tres jueces Afronta tu juicio final, mortal El rey Éaco no te ve a la altura El rey Radamantis te considera digno Me corresponde a mí, al rey Minos, tomar la decisión final Tu futuro está envuelto en tinieblas El reino del más allá aún no está listo para recibirte Tras esa puerta Te aguarda mi destino Tras esa puerta me aguarda mi destino Pues es un destino que descubriremos próximamente Porque Yo lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado este episodio, chicos Nos vemos en la próxima Chao Game over 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 Gracias por ver el video.